Hola, me llamo Aida Placer Oluengo y trabajo como neurocientífica en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Aquí en mi grupo estudiamos cómo funcionan las células madres neurales y cómo aprovechar la ingeniería de tejidos para fomentar la regeneración cerebral. A mi en el colegio me gustaban casi todas las asignaturas. Me gustaba mucho la literatura y escribir o la historia y sobre todo también las ciencias naturales. Pero cuando me imaginaba a mi misma a qué quería dedicarme cuando fuese mayor, pues me imaginaba un trabajo que fuera apasionante, que fuese nuevo cada día, que no fuera monótono ni aburrido y que me permitiera viajar por el mundo y conocer a gente de diferentes países. Entonces me veía a mi misma trabajando en un laboratorio, haciendo experimentos como si fuese Marie Curie. Y por eso empecé a estudiar ciencias en secundaria y luego elegí biología en la universidad. Y a medida que iba estudiando, pues me di cuenta que lo que más me atraía, lo que más atraía mi curiosidad era el mundo que no podía ver a simple vista, sino el mundo que tenía que mirar a través de un microscopio o meter y manejar en un tubo de ensayo. ¿Qué es lo que te ha hecho? Pues afortunadamente yo no recuerdo ningún condicionamiento importante que me hiciera decantarme por una carrera u otra. Posiblemente porque mi familia siempre ha sido muy abierta, muy flexible y he tenido pues la inspiración de mujeres desde mi abuela hasta mi madre o mi tía, de mujeres que han tenido sueños y que han luchado para perseguir esos sueños. Así que cuando yo decidí estudiar biología, pues me sentí libre de poder elegir esa carrera. Pues la verdad es que cuando yo era pequeña no salían muchas científicas en los libros de texto, aunque sí estudiamos las más importantes, las clásicas como Marie Curie, que estudiaba la radioactividad y que ganó el premio Nobel dos veces, Rosalind Franklin, que estudiaba la estructura del ADN, o Barbara McClinton, que estudiaba cómo funcionaban los genes. Y las historias de estas científicas eran muy apasionantes y estaban llenas de drama porque tenían que vencer muchos obstáculos simplemente por el hecho de ser una científica mujer en un mundo que en aquel momento estaba sobre todo dominado por hombres. Pero después, a lo largo de mi carrera científica, he ido conociendo a mujeres, a compañeras científicas de carne y hueso que me han servido como referente y que me han inspirado pues para vencer los diferentes desafíos que te vas encontrando. Por ejemplo, la neurocientífica alemana Magdalena Gotts, que es pionera en el estudio de la glía en el cerebro y que dirige un grupo muy numeroso de científicos y que es referencia mundial en su campo. O sin ir más lejos, la científica española Guillermina López Bendito, jefa de grupo en el Instituto de Neurociencias de Alicante y de la que he aprendido cómo conciliar una gran carrera científica con la atención a la familia y a la conciliación con tu vida familiar. Pues afortunadamente la sociedad está cambiando y cada vez más mujeres se animan a perseguir profesiones que antiguamente no eran tan comunes para ellas. Así que sin lugar a dudas os animo a que persigáis y a que luchéis por aquello que os gusta y que queréis estudiar. Gracias.